Estamos acompañando al intendente en esta primera reunión con el ámbito de la universidad, concretamente con la rectora, en búsqueda de poder determinar líneas de trabajo en común, que hay mucho para hacer en común, y con el objetivo de integrar verdaderamente las actividades de ambas instituciones en el beneficio de Río Cuarto. ¿Cuáles serían algunas de esas líneas que se pueden estar fortaleciendo? Concretamente en el área que me toca a mí, en la Secretaría de Desarrollo, hemos establecido como una línea de trabajo la industria del conocimiento, la economía del conocimiento, es un punto en donde el aporte de la academia es clave para el desarrollo de las actividades en general. Vemos una oportunidad de contexto muy importante y vemos una cantidad y un ecosistema de talentos provistos por la universidad, y muchos es en la universidad, que nos permiten pensar que vamos a conseguir buenos resultados impulsando esa actividad. ¿Están pensando en proyectos concretos entonces? Obviamente, obviamente, o sea, esto inmediatamente, a corto plazo, deberíamos bajarlo a proyectos concretos, siempre aparece el tema de la capacitación y siempre aparece el tema de poder impulsar ideas desarrolladas dentro de los claustros universitarios para poder, de esa manera, generar nuevos emprendimientos, nuevas empresas y oportunidades para todo Río Cuarto en el desarrollo económico. Hoy es una primera reunión, estarían estableciendo entonces una agenda para más adelante. Correcto, hoy es una primera reunión, es mi primer contacto, la gestión de Río Cuarto recién comienza, esta es la primera semana en donde coincide la actividad de la universidad con esta gestión y vemos como un signo muy importante que empecemos por reunirnos y plantear objetivos comunes y maneras comunes de abordar los temas. Y más allá de la reunión con la universidad, ¿cómo vienen trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Económico en esta primera etapa de gestión? Bueno, la primera etapa de la gestión tiene básicamente dos características, desde la mirada del privado siempre se critica el tema de que las nuevas gestiones propugnan cambiar y parar un montón de proyectos y acciones que se llevan adelante. En nuestro caso estamos enfocados precisamente al contrario, a mantener todas las acciones que venían desarrollándose en continuidad para luego ver qué oportunidades de mejoras hay. Ese es un punto muy importante. El otro punto muy importante es lo que te acabo de comentar, establecer como una línea y un eje de trabajo el eje de la industria del conocimiento. Y bueno, en este momento estamos ajustando equipos, acomodando toda esta cuestión y esperamos rápidamente poder poner en marcha esto.